En el día de hoy se está reuniendo el Consejo Provincial de Educación en su cuerpo orgánico con la participación del vocal gremial para terminar de resolver la resolución 35 que tiene que ver obviamente con el funcionamiento de las escuelas primarias, una resolución fuertemente cuestionada por la organización gremial y que después de mucho trabajo en espacios institucionales y por parte de la organización gremial creemos que vamos a abordar una nueva resolución que establezca el nuevo funcionamiento de las escuelas primarias en la provincia de Río Negro. Esto implica las primarias de jornada común, jornadas extendidas y jornadas completas. También pudimos continuar avanzando, no está terminado la situación del tema salarial pero hemos continuado avanzando en el trabajo del nomenclador. Había algunas interpretaciones que significaban mala liquidación de haberes en los salarios de los docentes de escuelas secundarias de técnicas agropecuarias. Hay una propuesta de corrección, nosotros no acordamos en su totalidad con la aplicación pero sí es un avance importante, se ha corregido de manera respetando el 1.8 lo cual va a implicar una recomposición importante para el salario de las escuelas agrotécnicas de toda la provincia. Se llegó a un acuerdo también en principio de continuar en el porcentaje de recomposición de la hora cátedra, un compromiso que habíamos asumido en diciembre del año pasado y que dijimos que íbamos a trabajar en el primer semestre y esto implica que a julio ningún docente va a cobrar por debajo de un 30%, o sea, este era lo que nosotros nos habíamos comprometido en el Congreso de la UNTER y bueno, es el compromiso que se asumió y se firmó ayer en el marco de la paritaria. Y este viernes a las 10 de la mañana vamos a estar trabajando en ya la conformación de lo que es una comisión mixta para trabajar la problemática de las escuelas secundarias. En principio lo vemos como positivo porque creemos que va dando respuesta a muchos de los planteos que hemos realizado.